Le dice en el licenciado De pequeño nunca fue un hombre dejado Y los grandes también con él batallaron Siempre al frente listo pa' seguir jalando Y aunque la ha visto de cerca no piensa en dejar su mando Tiene compas que lo admiran Y son muy buenos amigos pero ya van unos cuantos que se han ido para arriba Los quiere por lo que fueron y todo lo que vivieron Pa' encontrar una salida Un saludo para el cielo a mis compadres Los recuerdos le aprendí buenos modales Tal vez Dios quiso que se me fueran antes Un saludo a Nito Aronca y al licenciado Pinales Tu nombre es Juan Osuna Con trabajo y sacrificio y jugándose el pellejo se ha ganado una fortuna No nació estando arriba siempre empezó de pollito a salirse de la cuna Ahora tiene la mirada hacia la luna Y aunque el que también nunca pierde ninguna Tiene un ángel en el cielo que lo cuida y lo guía desde arriba Evelton Rogelio Osuna Lima Y ahí queda su corrido primo Ya te la sabes Nadie con él ha podido Aunque le han jugado chueco Siempre con la frente en alto y nunca se hace el ofendido Siempre han querido sacarlo porque entre los licenciados él es muy reconocido Lo conocen por él y más sus amigos Y los grandes en sus casos lo han pedido Ya saben que cuando acaba su trabajo con la gente que elabora es muy bien agradecido En el rancho la gallera Ya se le han pelado varios pero para encontrarlo siempre encuentra una manera Sabe unas operaciones pero con su experiencia siempre usa la primera Valos de Ruy siempre sale hacia Morelos O al exterior de Coahuila o más lejos De sus gallos siempre ha puesto a lo mejor Reconocida gallera por traer a los más buenos También él ha batallado Ha tenido sus conflictos pero por no ser cobarde de frente los ha topado Y sin importar los riesgos él también a su familia y a su gente ha cuidado Ya tiene un futuro casi asegurado En diferentes regiones se ha calado Esto narra la vida de un licenciado No te le pongas en medio Él siempre sale ganando